Las fuertes lluvias monzónicas en India provocaron este martes el descarrilamiento de dos trenes en el estado de Madhya Pradesh, matando a 27 personas. Según fuentes oficiales, los vagones de los trenes se inundaron con la súbita crecida del río. Al menos 25 personas resultaron heridas y fueron llevadas al hospital. Los socorristas estuvieron buscando toda la noche a las personas atrapadas en los vagones y unas 300 pudieron ser rescatadas. Los dos trenes accidentados eran el Kamayani Express, que venía de Mumbai, y el Hanatha Express, que iba a Mumbai desde la ciudad de Patna. Cada año, el monzón viene acompañado de balances trágicos de víctimas en la zona, donde gran parte de las precipitaciones anuales caen entre junio y septiembre y que este año afectan especialmente a India, Birmania, Nepal y Pakistán. Gracias. 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 Gracias.